Que te preparen que lo que viene es pa' creer Mami que yo se que tu no te me va a quitar Lo que me gusta es que tu te deja llevar Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no es pareja en ti al porque Ella le gusta la gasolina